Un inicio previsible. Premio de Mejor Actor de Reparto para Christopher Plummer por Beginners. Me siento afortunado de pertenecer a la segunda profesión más vieja del mundo. Premio Mejor Actriz de Reparto para Octavia Spencer por Criadas y Señoras. Emoción de serie incluida. Pero entre aplausos a los míticos Dick Van Dyck y Mary Tyler Moore, y la de nuevo premiada Mother Family y sus niños bromistas, ¿Puedes besarme el...? Todo empezó a cambiar en los premios del sindicato de actores cuando Viola Davis dejó sentada a Meryl Streep. Meryl, eras una de mis inspiraciones cuando estudiaba. Y después, Criadas y Señoras logró el galardón de Mejor Reparto. No es un premio a la gente de color o a las mujeres, subrayó Viola Davis. Y se fueron todos hechos una piña. El tercer regate al guión más predecible llegó con Jean Dujardin, que se impuso a George Clooney. Lo mejor en sala de prensa cuando al actor le hablaban de posibilidades de ganar el Oscar. A lo que él respondió a la francesa. Con o sin nervios quedó demostrado que para la alfombra roja de la gran cita, más de una siesta preparada.